Ok, ¿qué pueden hacer con nuestras tunas? Los niños sobre tu cabeza para hacernos más capillas para entrenar en donde estés. Si es posible, por ejemplo, en posición de montaña con los niños. Aquí algunos están peleando, otros están aprendiendo, otros están en lo suyo, pero lo importante es que tú te mantengas en forma y estés mucho tiempo centrado porque eso sí es muy malo para los otros. Siempre hacia delante, hacia atrás, hacia delante y torsión. También podemos hacer por ejemplo aquí y proceder al cárcel o árbol. ¿Qué tal? Fíjate, aquí me están haciendo los pies. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero lo mejor no hace nada? ¡Ah! ¡Oye! No pasó nada. Y si pasó, es culpa mía. Bueno. Ok. Bueno, lo siento. No soy perfecta, ni tú tampoco. Nadie lo es. No. ¡Ah! No. 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 Las dos manos entrelazadas, todos los hemis, y así están detenidos. Y ahora un grupo, miro algo vertical. Voy a hacer eso y vas a ver que tengo un mejor equilibrio. Sonríe. Siempre come el foco en lo que sí puedes hacer, no en lo que no. Dos más. Paz, amor y luz para ti en tu vida excelente. Y ahora, para verte. Y entonces. Entonces, vamos con la otra pierna. Empezamos. Esto no sé cómo va, pero va a quedar muy bonito. Gracias a Corina. Luego voy a hacer unas fotos con ella. Vamos a ver quién es la artista detrás de mi rollo. Gracias Corina, gracias Arlenis. Por permitirme hacer este video en tu peluquería. De aquí. Gracias. A Rosa por pintarme las uñas. Está rosado. ¿Ves? Ok, gracias. Rosado, un color muy lindo. Manicure, pedicure. Estoy muy afortunada de darme este dibujo. Ok, continuamos con el mozo de árbol. Una vez. Hazte un momento. Buenas. 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 nos volvemos un poco locos de alegría, pero pienso que puede ser un mejor mundo. ¿No se pierdan? Son riesgos descalculados, ¿bien? Y aquí, con los bellísimos, mi hermana, Sofía, y este que tengo aquí es una camisa de tul de mi amiga Elena, Juli, gracias, un top espectacular también, lo vamos a ver próximamente en un video, pero ahorita como tengo químicos en mi cabello, hola pronto Aben, todo esto natural y orgánico, pero sí, debo decir que vegano soy desde hace ocho años, pero no es perfecto, porque lo que está ahí no es muy natural, ¿verdad?, pero sí es vegano. Anyway, entonces, continuamos aquí con el químico grande. Muy comercial, ¿qué tal? No te distraigas. Bueno, yo también, yo también. Ok!!! ¡Este me encanta! ¡Abrazos aquí! ¡Están haciendo ejercicio! ¡Bravos! Gracias por ver, recuerda siempre que puedes estar en forma saludable, libre y feliz, y yo con muchísimo gusto te ayudo, así que revisa los enlaces de abajo, hay uno que se llama getabs.monicafit.com, es una guía espectacular que estoy preparando para ti, con 18 kits. No pude grabar lo otro, pero fue increíble, lo vi así por la esquina del ojo, pero recuerda, mantén tu equilibrio, el equilibrio físico, tiene todo el equilibrio mental y tu equilibrio espiritual. Gracias, gracias por ver este video, si te gustó, compártelo, y bueno, la próxima veremos una bata que se ajuste más a tu medido y a mi coquetería total. Gracias. Quieres mucho, en la medida en que te quieres, quieres a los demás. Nada más que, porque no hay café. Gracias. 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 Gracias.